La verdad que la misión fue una experiencia única. Es muy difícil poner en palabras lo que uno vive en una experiencia como esta, que es una entrega enorme, es algo que no se vive cada día. Esto de cambiar totalmente de cultura, dejar toda la familia, amigos de estudio para ir a darse a los demás, a los que más necesitan. Entonces voy a solamente decirlo en pocas palabras, como me fue. Y bueno, la verdad que crecí mucho, aprendí mucho a amar en las pequeñas cosas. Eso es lo que ayuda a esta misión, lo que nos brinda. Ver lo pequeño de cada día, de lo cotidiano. Entonces eso es como lo que yo resumo que fue la misión para mí. La experiencia de amar y ser amado. Eso fue la misión. ¿Y en qué consistió tu trabajo diario? ¿Qué hacías? ¿Cómo era un día tuyo? Bueno, un día nuestro. Siempre había planes de hacer un día de esta manera. de la otra, pero se podían cambiar los planes, como siempre nos pasa a cada uno en la vida cotidiana. Nosotros teníamos una vida de oración, como les había contado en la otra nota. Teníamos una vida de oración, de comunidad y apostolado. Entonces un día normal, por ejemplo, era levantarse a la mañana, rezábamos una oración que se llama Laudes, de la liturgia de las horas. Después teníamos media hora de lectura espiritual. Teníamos libros que leíamos, personas que nos iban acompañando nos iban recomendando. Después desayunábamos y toda la mañana que restaba era para hacer cosas de la casa. Así sea, lavar ropa, un amigo que nos viene a visitar, brindarle un café. Cosas sencillas, ¿no? Nada de otro mundo. Y después, bueno, almorzábamos. Después rezábamos el rosario con los niños, como a las dos y media, tres de la tarde. Abríamos la casa. Ellos venían, a veces teníamos treinta niños dentro de la casa, a veces dos o tres. Y después teníamos el momento de apostolado, que era salir a visitar a los amigos. Y otros se quedaban en la casa jugando con los niños, con los juguetes, haciendo cosas afuera, adentro, dependiendo el día, cómo estaban los niños. Bien. Y después, bueno, teníamos la misa a la tarde, cenábamos, rezábamos la oración de la noche y nos íbamos a dormir. Bueno, y a veces teníamos días especiales, como los viernes, que íbamos a visitar al Lorenzo Ponce, que es un psiquiátrico, un hospital psiquiátrico. Los sábados íbamos a visitar una clínica de rehabilitación por drogas, de jóvenes que están ahí en rehabilitación. Así que allí eran tareas de acompañamiento a quien padece, no sé, alguna enfermedad. ¿Cómo, digo, hasta dónde llega la ayuda? ¿La ayuda era material? ¿Era espiritual? ¿Era exponer el oído? Claro. Bueno, la verdad que eso es lo que yo le digo a todos, ¿no? Es que nuestra misión es muy sencilla, es como me salió el acento ecuatoriano ahí. Es muy sencilla. Es vivir lo cotidiano, vivir con las personas. Nuestra casa está en un barrio, normalmente un barrio donde hay necesidad de una presencia, no solo material, sino algo mucho más profundo, que es personas que están solas, que necesitan alguien que les mire, que los ame. Entonces nosotros lo que hacíamos es ser simplemente eso, una presencia en la vida de esas personas. No hacíamos nada así como social, como, no sé, ayudas materiales, brindar cosas a la gente, comidas, cajas de comidas, algo que nos donen. Había gente que por ahí nos donaba una caja navideña, entonces le dábamos a las familias en nombre de esas personas que nos dieron. Pero el centro era eso, o sea, estar, ser algo, ser algo en la vida. Y estaban, se acercaban las personas que tenían problemas con drogas o que tenían alguna necesidad y te cuentan historias muy fuertes, imagino. Sí, bueno. ¿Alcanza eso de poner el oído y de abrazar, de contener, de decir, aquí estoy, estoy para lo que necesites? Digamos, internamente, ¿notás que fue suficiente? Sí, la verdad es que pude experimentar que lo fue. Porque muchas veces pensamos eso, que la ayuda material, ya está, una persona pobre, carente, necesita una caja de comida. No, no es así. La verdad es que en la misión podemos experimentar eso, o sea, en la misión con puntos corazón, pudimos experimentar eso, que las personas necesitan a alguien que los miren. O sea, cuando están en un momento, no sé, una situación tal vez difícil en su familia, venían a la casa porque era su refugio, era el lugar donde alguien podía poner el ojo en ellos, ¿no? O sea, estar, mirarlos, amarlos, o sea, eso era lo suficiente. Y para ellos era un regalo grande, o sea, los cambiaba, cambiaba aunque sea su día. Y después tal vez al día siguiente todo seguía igual, pero era empezar una nueva relación cada día, sobre todo con los niños, ¿no? Claro. Y los niños, ¿qué iban a pedir? ¿Qué iban a escuchar? ¿Qué iban a buscar a ese hogar? ¿Esa contención que decís? ¿Esa palabra de aliento? Sí, bueno, lo primero que los niños hacían es pedir agua. O sea, su manera de pedir una presencia era, dame agua, por favor. O sea, era su expresión, ¿no? Venir a la puerta, pedir agua, pero porque no había una manera directa de ellos de decir, ven, quédate conmigo. Algunos sí, pero sí, pedir agua, estar con nosotros, jugar. O sea, bien simple era. Muy bien. Bien simple, la verdad que eso es lo esencial, ¿no? Que haya alguien, alguien que esté con ellos, que los acompañe, que estén presentes cuando ellos necesitan algo. Sí, hay cosas que son muy similares, porque también es un país latino, y hay muchas cosas de la cultura latina que siguen estando, ¿no? Sí. Entonces, sí, por ahí se podía ver un poco las carencias, o sea, la necesidad económica. También es verdad que, sí, hay por ahí un barrio donde se consume más droga, tal vez, que fuera del barrio. Eso lo podemos ver, tal vez, en una villa de acá, ¿no? Pero no había mucha diferencia. Sí, bien. Creo que había un poco unas cosas culturales que eran diferentes a las de aquí, eso sí, que influían y eso lo hacía diferente. Bien. Pero, sí. Bien. Ahora ya instalada acá en San Carlos, digo, vas a tener unos días, tal vez, para pensar con más tranquilidad cómo sigue el futuro, pero hay un estudio que te espera. Sí. ¿Qué vas a hacer ahí? Bueno, yo estudio profesorado de matemáticas, bueno, ahora tomé este tiempo de misión que ahora me ayuda a vivir de otra manera, lo cotía, ¿no? Lo que venía viviendo antes, trabajar, estudiar, y bueno, ir viendo dónde Dios me llama a estar. Ajá. ¿Te vas a Santa Fe a vivir? Si Dios quiere. Si Dios quiere. Sí, sí, sí. Y cuando decís, veo dónde Dios me llame, digo, hay una posibilidad de seguir con este tipo de misiones, hay una posibilidad de convertirte, oír, este, como religiosa. No, bueno, eso es algo personal. Te lo pregunta todo el mundo. Sí, sí, todos me lo preguntan, pero eso es algo que todavía ni yo sé qué va a pasar. Por ahora, o sea, vivir el presente, ¿no? Ahora Dios me llama a terminar mis estudios, y bueno, y después iré viendo dónde hay correspondencia en mi corazón, ¿no? Dónde está ese deseo profundo y responder a Él. Ajá. Sea la vida que sea, eso lo voy a ir viendo en el transcurso, en el camino. Seguro. ¿Te queda mucho para terminar el profesorado? Depende, porque trabajando siempre es un poquito más difícil, ¿no? Claro. Para terminar, entonces, ahí veremos, tal vez, dos años, tres. Bien. Sí. ¿Estrañaste? Sí, no, no extrañé al extremo de decir, me quiero volver, no aguanto más a estar acá, pero sí, a veces extrañaba pequeñas cosas, como decir, ay, quisiera estar tomando mates con mi hija, porque allá el mate no funciona. No funciona, mucho calor. Sí, en Ecuador hace tres veces más calor que acá, así que sí, hace bastante calor, pero bueno, se lo vi. Al principio mi visión fue muy difícil, me enfermé, o sea, fue un poco complicado el calor. Ajá. Pero bueno, después uno se acostumbra, el cuerpo se adapta también, así que… Me imagino que ante eso tampoco se podían mandar muchos mensajes acá, porque si no se genera una preocupación en toda la familia. Sí, no, bueno, acá igual mi familia es bien tranquila, así que… Bien. No, no, no estaban tan preocupados. Muy bien. Pero antes, tal vez de terminar, quería invitarlos a, bueno, a todos aquellos que quieran escuchar un poco el testimonio, ¿no?, de lo que viví, un poco más con fotos, videos, algunos dulces ecuatorianos de por medio. Vamos a hacer un encuentro en la parroquia, en San Carlos Romeo, en el Salón Parroquial, este domingo a las seis de la tarde. Bien. Así que bueno, están invitados los que quieran ir, puede ser cualquiera. Si no me conocen, pero me conocieron a través de la tele, pueden ir igual, no importa, están todos invitados. Y también va a venir, que invité a un amigo mío que va a salir de misión, también con Puntos Corazón, a Perú, durante un año, muy pronto, el mes que viene. Así que él también va a venir a contar un poco qué es lo que va a hacer, a presentar su país. Muy bien. Me imagino que tal vez esta experiencia que viviste, hay muchas chicas o muchos chicos que dicen, yo quiero algo así. Digo, y este… Ojalá. ¿Sí? Sí, ojalá. En verdad que a veces uno piensa, una misión de un año es difícil, es algo imposible y no. O sea, hay que acercarse y animarse a dar ese paso. Siempre, ahí yo voy a estar con folletos, un poco para el que quiere saber más de la misión, cualquier joven entre 18 y 30 años, que esté interesado a vivir una experiencia así. O sea, siempre se puede intentar ir a conocer el barrio, el Puntos Corazón de acá, ir viendo, ¿no? Hay toda una formación por delante. Así que el que quiere puede preguntarme.